FOLÍCULOS ANOVULATORIOS HEMORRÁGICOS Con el ultrasonido Doppler a color se ha detectado una mayor irrigación incluyendo en la zona esperada de ovulación en los folículos pre-ovulatorios destinados a convertirse en folículos anovulatorios hemorrágicos. Características de folículos anovulatorios hemorrágicos Día 0 Podemos observar el engrosamiento de la granulosa y aparición de puntos ecogénicos en el antrofolicular, los cuales exceden en cantidad a los esperados en un folículo pre-ovulatorio normal, tomando este evento como el día esperado de la ovulación. Día 1 En este día observaremos la presencia de líneas ecogénicas formadas a partir de los puntos ecogénicos anteriormente mencionados. Día 2 Observaremos cadenas ecogénicas o redes de fibrina dentro del antro y un incremento instantáneo del diámetro, por la continua entrada de sangre al antrofolicular. Día 3 Aproximadamente en este día, el folículo se tornará firme ante la presión ejercida durante la palpación. Día 4 Conforme pasan los días, la pared del folículo anovulatorio hemorrágico se engrosa y se vuelve altamente ecogénico, indicando la activa luteinización. Día 5 En los días 5 o 6 aproximadamente, se presenta la disminución del diámetro de los folículos anovulatorios hemorrágicos, debido a su consolidación como cuerpo lúteo. Día 6 A partir de este día, es más notoria la disminución del diámetro y presenta mayor ecogenicidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.